Mismo si no te interesa coger camino y la puerta Aunque yo me quedo con el toitano que son canela de la buena Mismo si no te interesa coger camino y la puerta Aunque yo me quedo con el toitano que son canela de la buena Este tema va a ser dedicado para los chavales de San Fermín En el escenario de San Fermín Según la luz yo lo veo, hay un primo enlizado Tengo mucha alegría porque esta noche se me aborracha A llamar su primo, que a las doce de la noche se han puesto a rezar Somos de San Fermín No lo puedo negar, es el barrio de mi infancia No lo puedo negar, es el barrio de mi infancia No lo puedo negar, es el barrio de mi infancia Me encanta, es el barrio de mi infancia Tiene un buen corazón y se da mucho a querer Y viene dentro del amor Se junta con sus compadres La fiesta ya va a empezar No lo puedo negar, es el barrio de mi infancia No lo puedo negar, es el barrio de mi infancia A veces me mata, me voy con piel y me lo hará Tú te tratas como draca, me gustaría dar un paseo con tu fraca Y no sigo sin ti, tienes todo el camino y la puerta Y no sigo sin ti, tienes todo el camino y la puerta Y en el Ricardo llega a la fiesta El man y el ángel tomen la botella De muy bien el árbol cantando Con sus compadres lantos lo están celebrando Elisa sale bailando, se toca la parte Me llora en un pandoro que le llora el alma Mira como goza, mira como baila Celebrándolo hasta el alba Mira como bailan los de San Fermi Mira como gozan los de San Fermi Mira como gozan los de San Fermi Mira como bailan los de San Fermi Mira como gozan los de San Fermi Mira como gozan los de San Fermi Mira como gozan los de San Fermi Mira como bailan los de San Fermi Mira como bailan los de San Fermi Ya lo estamos celebrando Que aquí la baila loma Que ya estamos gozando Cuanto de noche es buena Ya lo estamos celebrando